que traes a mi gente mire nomas donde andan tremendisimo ay 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 mire nomas con tanto frio ahorita estamos mas bien frio totote que esta ahorita el clima eh mi raza ay 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 estamos como a unos a unos dos grados más o menos como un grado no se que rollo pues ahi esta mire mi gente es otra parte de aqui de anapra mi raza miren nomas para que se acuerde a ver ahi esta la iglesia Corcos Prisky Corcos Prisky a ver a ver a ver que los conoce por estos grados espero y les guste mi verdad dicen que un padre de aqui fue a concursar dicen por ahi me dijeron a alguien unas amigas que el padre Ramon el padre Ramon quien sabe como se llama el padre que fue a participar a la al este al ese como se llama al al donde hacen comidas ahi en TV en TV en TV en la televisión esta de Azteca como se llama a ver por ahi pongan en los comentarios a ver a ver a ver a ver como se llama a ver a ver a ver esta haciendo mucho frio esta haciendo mucho frio mi gente vamos a ver un poquito un poquito allá bastante frio a ver este es un supermercado muy muy inventado a ver de aquí de Ciudad Juárez de todo son los de los más grandes a ver a ver a ver pero esta la gente echándole ganas mi banda le echa ganas es lo bueno a ver espero y sea de su agrado son pedacitos cortitos este va a ser un pedacito ahí cortito mi gente ah mire este camarada vendiendo hielo todavía con tanto frio ay 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 salud vámonos pues no pues si así es mi banda pues cuídese de todo mal y ya sabe bendiciones para todos por ahí saludos para toda la banda que mira los videos de del tremendísimo salud ya sabe cuídese de todo dígale por ahí a toda la gente que que andamos echándole bastantes ganas dicen que por aquí venden unas gorditas y unos burritos bien buenos quien sabe si será cierto gorditas y burritos pues pues así está la cosa mi banda mire nomás andamos de aquí ya no le ganas esta es la principal de aquí ay 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 está haciendo mucho frío mi banda saludos para toda la gente bonita vamos a dar un volvión para allá mi gente supongo ahorita ahora lo pueden y cuídese ya voy a dar por terminado este video esta principal no hombre se pone bonito ya hay mucha gente ya está grande la grande machina nada pero eh hay de todo ya de todo chumoroso no porque aquí ya saben que está el puente de Santa Teresa de San Jerón por eso está grandote ahorita les grabo pues así está la cosa mi banda suscríbase, dale like, comparta toda la cosa, comparta más que nada y échale bastantes ganas por ahí ahorita les sigo grabando saludos saludos ya saben cuídese de todo mal, díganle por ahí a toda la banda que échale bastantes ganas, ya este en estos videitos apoyenme, échale ganas ahorita ya estamos aquí echándole ganas, ya después vamos a seguirle a las colonias a las colonias de de cuaritos vamos a echarle bastantes ganas vamos a echarle bastantes ganas gracias Adriana y Carmen para para quien más para José para el tremendo Tomás para José Mónico para José la Gallina para toda la banda vamos a seguir adelante pues mi banda pues estamos aquí echándole bastantes ganas por ahí por ahí si me faltan varios disculpen este a tremendo retamosa a quien más a quien más quien más pues hay bastantes bastantes amigas bastantes amigos pero reciban un cordial hay mucha gente que no he nombrado pero vamos a apuntarlos vamos a apuntarlos para que no se me agüite vamos a apuntarlos vamos a apuntar los nombres y ahora si a mandar saludos Machine hay tal esto es Anapra mi gente que que por ahí para toda la gente que ya está ya ve como está bien tranquilo bien todo todo suave para que la gente que ahí pone que hay que está muy feo que quien sabe que no hombre está bien bonito tranquilo saludos a toda la gente de aquí de Anapra vamos a echarle porras gente saludos cuídese de todo mal ya sabe bendiciones para todos allá está el cerro de la allá está el cerro del Cristo no le puedes mi gente pues cuídese hasta la próxima bye